La gente del Caribe lleva en su pensamiento las mariposas amarillas y los rincones de Macondo, gracias a nuestro maestro de letras, Gabriel García Márquez. Adentrémonos en este realismo mágico del mundo garcía marquiano. Nuestro pensamiento como caribeños está influenciado por el pensamiento de García Márquez. Es por eso que todos nosotros tenemos un aracatá que en el fondo, todos conocemos de un Macondo. Pero asimismo también hemos sido influenciados por muchas otras personas que a su vez influenciaron a García Márquez en su vida y obra. Por ejemplo, podemos señalar aquí a Frank Kafka, William Fonde y Ernest Hemingway, quienes fueron los maestros de García Márquez porque él bebió de su literatura, él aprendió de ellos. Una de las personalidades que influenciaron mucho en la vida de García Márquez, en la vida y su obra, es por ejemplo Virginia Woolf, una literata feminista que influenció mucho en este, puesto que al leerla, le leía mucho, hizo que en su obra, en su literatura, este escribiera sobre mujeres que tienen un gran impacto y fuerza tanto en la sociedad como en la familia. La obra persona muy representativa en la vida y en la obra de García Márquez es, por ejemplo, Alejo Durán, puesto que sabemos que García Márquez es un gran amante del vallenato y es por esto que él dice que 100 años de soledad es un vallenato muy extenso. García Márquez es un gran amante del vallenato y es un gran amante del vallenato y es un gran amante del vallenato de García Márquez.